Hola a todos, aquí Abel en el capítulo número 91 de la serie Fallout 4 Vale He subido un nivel y he perdido el brazo ¡Déjate de jugar y colócate donde yo pueda verte! Aunque los detalles sobre lo ocurrido son escasos Vale, vamos, ¿por dónde...? A ver, aquí es por donde he entrado Billy Ward and the Dominos con 60 Minutes Man ¡Bien! A ver, ¿qué es por aquí? A ver, ¿qué pone aquí? A ver, ¿qué pone aquí? Mid, tol, ya está. ¿Quién disparas? Aquí me pone que estoy en modo oculto Bien, al piso superior Acceder no puedo acceder No puedo acceder No puedo acceder Pone subiendo a planta baja ¿Cómo voy a subir a la planta baja? Te voy a usar para limpiar el barro de mis botas ¿Cómo voy a subir a la planta baja? ¿Cómo voy a subir a la planta baja? ¿Cómo voy a subir a la planta baja? Plaza de los artilleros Vale esto es más grande de lo que me he pensado Esto es una radio pero a lo grande. A ver. A ver. A ver. Me hubieran venido bien esas granadas. Me hubieran venido bien esas granadas. A ver. 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 ¿Qué pasa? No mover los pies con esta... Es que hay demasiados, tío. Me han destrozado la servo armadura, eh. Pero flipas. Me han destrozado la servo armadura, eh. ... ¡Gracias! Es que os lo voy a vender todo, todo lo que llevéis encima, hijos de puta, lo voy a vender en el puto mercadillo, chaval. Lo voy a vender. ¡Gracias! ¡Gracias! Si, si, no. El pago está disparando granadas atrás la puerta. Es que hay un pavo en el tejado Lanzándome eso ahí Es que hay mucho Ahora no sé cuál es el mío Y cuál es Vale, vale Vale Madre mía, qué asco de sistema Que tiene este juego Down, control de torreta Y ya ves para lo que me sirve ahora Y ya ves para lo que me sirve ¿En serio? O sea, acabo Tío, y aquí La pava esta nos ayuda Sí, pero no tengo bombas ¿Qué? 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 Os me voy a matar a todos, hijos de puta. Os me voy a matar a todos, hijos de puta. De hecho, a él. Aquí me ayuda a mi compañera. Vaya, que han menos. ¿Por qué nunca tengo... ¿Por qué nunca tengo munición, en serio? O sea, puntos de habilidades. Más, estoy reventado. Tengo que volver a la base, sí o sí. Tengo que volver a la base, sí o sí. Tengo que volver a la base, sí o sí. Pues sí, sí que era el cuartel general. Por lo que veo. Quedan dos. Bueno, oyentes. ¿Por qué no me hagan las acertaciones? ¿No os parece? Por supuesto, la oficina del alcalde ha estado en un mercado que niega las alegaciones y dice que todo va bien en Typhoon City. El propio alcalde consiste en que los temores recesados son atuados. Es bueno saberlo, supongo. Pero entre vosotros y yo, oyentes, pienso tener los ojos bien abiertos, por si acaso. Y bueno, ni un momento de aburrimiento en Typhoon City Radio. Escuchemos un tema clásico de Danikei. Sayonara, baby. Sayonara, baby. Pues a ver, ya lo tenemos limpito. Gracias por ayudar tú, ja puta. Más, es gracioso porque le han herido a ella que no la han tocado apenas. O sea, es imposible que a alguien le tocase más que estaba ahí cubierta. Mírala. ¿Y ahora me salen enemigos ahí? ¿Enemigos de qué? ¿Que hay más enemigos ahí? No puede ser. ¿Que hay más enemigos ahí? Se mata a todos, ¿no? Estoy flipando con esta zona. Hay demasiados enemigos. Me cago en esta puta puerta de los cojones. Asco de sitio, ¿en serio? Gastan munición de todo lo que tenía, de lo mejor. Maestro, cerradora. Maestro, cerradora. No, 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 no. Maestro, cerradora. No, no. ¡Ya está! Bien, cabezón de armas pequeñas. ¡Joder! ¡Joder! 16 balas de esto, madre mía. La pedazo paliza que me han dado. La pedazo de esto, madre mía. La pedazo de esto, madre mía. ¡Vale! Vaya mierda, si no puedo hacer nada. Luego, a ver, para hacer una granada que necesitas. Luego, a ver, para hacer una granada. La pedazo de esto, madre mía. La pedazo de esto, madre mía. La pedazo de esto, madre mía. La pedazo de lo bueno. Pa en car una de ventas. Muito bem, chiste. O la cinta de Wells. Mando aquí 429, contacto visual con enemigos cerca de Fallons. ¿Me recibe? Cambio. Recibido 429. ¿A cuánto de vuestro alcance? Mando, estamos a 3 kilómetros de distancia. Cambio. Recibido 429. ¿Tiene permiso para atacar cuando pueda? Recibido Mando. Informaré tan pronto como... ¡Emboscada! ¡Fuego intenso! 429. ¿Regrese al cuartel general inmediatamente? ¿Me recibe? Cambio. Repita Mando. Cambio. 429. ¿Regrese al cuartel general inmediatamente? Es una orden. Cambio. 529. ¿Recibido Mando? Regresando al cuartel. Cambio y corto. Pues vale. Funcionan como un pequeño ejército bastante funcional. Como un pequeño ejército bastante funcional. Cambio. Cambio. 11.6. El Pfff, si es que me han gastado toda la munición que tenía, explosiva. Pfff, menos mal que puedo pillar decenas y decenas y decenas de trozos de armaduras que vender y recuperar dinero que voy a gastar en munición. Pfff, menos mal que no abrían la puerta muy a menudo, pero no debería bromear sobre ello. Evidentemente es bastante grave y, por supuesto, todos nos irán a la casa fuerte. He recibido informes de algunas bajas mortales, pero por lo que sé, ya está todo bajo control. Así que si te topas con alguien del Refugio 81, no te preocupes. Seguramente no son contagiosos. Es el turno de Connie Allen. Escuchad. Vale, es que era el cuartel general y está llenísimo de saqueados de mierdas de estos. Está llenísimo de saqueados de mierdas de estos. ¡Gracias! Me estoy perdiendo la verdad porque esto es enorme A ver... Es que ha sido una masacre A ver, caminas por aquí Quiero salir de este sitio ya Y me quiero ir a vender y quitarme todo esto de encima Me cago en la puta Y esta sigue aquí Es que se ha bugueado de mala manera Y esta sigue aquí Es que se ha bugueado de mala manera Es que da igual que le des Se queda ahí Es que da igual que le des Se queda ahí ¡Gracias! 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 Lo que pasa es que... ¿Aún hay enemigos? Me estás vacilando, ¿no? Buena puta Buena puta Yo me pierdo aquí ya Porque es que tengo que ir Allá arriba, pero no hay escaleras Ni nada La verdad que es un buen sitio Para alojarse Es muy grande La verdad que es un buen sitio ¿Qué cojones? Genial 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 Yo flipo con la cantidad de enemigos que hay aquí Hijo puta hasta arriba Ah mamón, sal Sal, si tienes huevos Hijo de puta, que no tenga enemigos cerca Cerca y no me deja matarlo Ni llegar hasta él Ni llegar hasta él Cuidado por qué Cuidado por qué Vale A ver Que ha sido una pérdida de tiempo brutal Que me han destrozado la armadura entera O sea, cómo puede ser tan animal Bueno, a ver Muchos eran legendarios Cabos, argentos O sea, los rangos más altos estaban ahí Y eran muy fuertes Pero joder Me han hecho sangrar, eh Todo lo que tengo se pondrá a salvo Vamos a ver lo que tiene Tengo para... Capitanes de Bob Trosby Eh, gente Hemos tenido noticias de un nuevo asentamiento Dado al noroeste Algunos valientes con iniciativa Han decidido asentarse en Sanctuario Y les deseamos la mejor suerte Siempre viene bien contar con otro lugar Y en relación con esta noticia Parte de los PIRITMEN se están recuperando Y han decidido ayudar en Sanctuario Y eso es una gran noticia para todos En mi opinión Cualquiera que lucha por proteger la Commonwealth Es digno de el hombre Un recuerdo de una época más sencilla Cuando la gente buscaba materiales o avientinos El Tom Brady subió un año que vive El brazo derecho El brazo derecho A ver A ver ¿Por? ¿Por? Para que comprobar un trozo de madera corriente ¿ run? Déjame verlo Tengo unos minutillos Para un laberinto Destripador A ver, primero compraré munición ¿Alguien me puede decir ¿Por qué cojones no me deja Comprarle a este hijo de puta? Justo aquí Todo vale el precio que le he hecho Déjame ver lo que tienes Pues cachivaches Vale, ahora A ver Cameras No Vale, 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 vale Vale, vale, vale Atención Tengo cara de sim Tengo cara de sim Ah Ah Vale, vale, vale Vale, vale, vale Que ha sido una locura Entre que entraba o saco Sin hacer un plano Y sin saber nada Y que había demasiados De plasma vamos bien De fusión igual Vale, vale Bueno, así Así me queda con menos pasta la que tenia Música ¡Suscríbete! 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 Hasta que encuentro otra pierna derecha de X-01. ¡Suscríbete al canal! ¡Es que mola mucho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!